Los efectos psicoactivos de los hongos provienen de los compuestos de xilocibina y xilocina que se encuentran en ellos. Para empezar me gustaría hablar un poco de qué es la xilocibina. La xilocibina es un compuesto natural que se encuentra en concentraciones variables en más de 180 especies de hongos. En este caso me centraré más en el género xilocybe, que tiene un aproximado de 116 especies. Y bien, para esto, ¿por qué los hongos tienen xilocibina? Los hongos de xilocibina evolucionaron para adaptarse a sus duras condiciones. Inicialmente estos hongos eran como otros hongos, sin sustancias. Sin embargo, debido a la necesidad de sobrevivir contra las hormigas y otros depredadores, el hongo comenzó a desarrollar sustancias químicas como la xilocibina y la xilocina para defenderse. Les quiero recordar que si se quieren ahorrar horas buscando y tener todo en un solo lugar, chequen nuestra guía XFUNCI. La guía que tienes que leer antes de abordar tu experiencia psicodélica con hongos y elucinógenos. Se los dejaremos aquí en la descripción para que lo puedan checar. Y a todo esto, ¿cómo funciona la xilocibina? Los efectos psicoactivos de los hongos provienen de los compuestos de xilocibina y xilocina que se encuentran en ellos. La xilocibina se ingiere, se degrada en el cuerpo y se convierte en xilocina. Esta reacción es la responsable de los efectos psicodélicos de estas sustancias. ¿Pero qué partes contienen xilocibina? Las esporas de estos hongos no contienen xilocibina o xilocina. El sombrero del hongo tiene a poseer mayor cantidad de los compuestos psicoactivos, mientras el tallo suele tener una menor cantidad. Los hongos más jóvenes y pequeños poseen una concentración más alta de alcaloides a comparación de aquellos más grandes. En general, el contenido de xilocibina en los hongos es muy variable. Muchas especies de hongos que contienen xilocibina también tienen pequeñas cantidades de los análogos de xilocibina, baiocistina y norbaiocistina. A corto plazo, la xilocibina y la xilocina aumentan la resistencia del organismo a los compuestos, así que mientras más consumas, menos efectos sentirás la próxima vez. Algunos efectos secundarios físicos de la xilocibina podrían atribuirse a un crecimiento y cuidado inadecuado de los cultivos, así como los síntomas causados por la contaminación de otras esporas y moho. ¿Qué diferencia hay entre la xilocibina y la xilocina? Químicamente son muy parecidas. Ambas sustancias son tritaminas y tienen una composición química muy similar a la serotonina. Todo esto tiene que ver con la forma en la que el organismo interactúa con ambos compuestos. Tanto la xilocibina como la xilocina son igual de psicoactivas, pero la xilocina es en gran parte la responsable del efecto en el ser humano. Esto es debido a que el método principal de tomar setas es por vio oral y la xilocibina inquirida es transformada en xilocina por la enzima alcalina fosfatasa cuando se encuentra en el aparato digestivo. La xilocina es muy inestable y si queda expuesta al calor o al oxígeno, se degrada rápidamente. Razón por la que las setas frescas se machan con tanta facilidad. Bien hermanos, espero les haya quedado claro cómo funcionan las sustancias psicoactivas que se encuentran en los hongos alucinógenos. Si no fue así, recuerden que pueden dejar su comentario en la caja de comentarios. Y también si tienen más información que aportar, igual lo pueden dejar en la comunidad para que más miembros se nutran de esa información. Recuerden que si les gustó el video, nos pueden ayudar bastante compartiéndolo, dándole me gusta y comentando. Si quieren apoyar a la comunidad, les repito, pueden obtener la guía que les vamos a dejar aquí en la descripción. Es súper sencillo y rápido. Sin más que decir, esto fue Rave Space y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!